Ella es Sandra Lorena Arenas Campuzano, es pereirana, marchista, campeona mundial, no le gustan mucho las matemáticas, estudia licenciatura en educación física y ama los fríjoles que le cocina su alma. En el deporte en sí, entré por un sacerdote. Un sacerdote fue el que me dijo que yo servía para hacer deporte, para carrera. Entré a eso, duré tres meses, a los tres meses había solamente una persona que practicaba marcha. Entonces, una vez yo me puse a remediarlo en un gesto técnico, y me dijo, tú puedes ser buena marchista. Yo le decía, no, es que no me gusta. Y de ahí fue donde salió eso, el don que Dios me regaló y estar en lo que ya ahora me gusta. Por cosas de Dios, uno está en lo que, por decirlo así, en el don que él mismo le regala a uno. Entonces, no sé en qué otro deporte estaría, pero yo sé que estoy en el mejor. Hay días que son, no peores por decirlo así, pero sí son muy sufridos, ya que son entrenamientos muy fuertes, en los cuales uno dice, sí, pues tengo que hacerlo. Y son tan fuertes que a veces uno termina como con ganas de llorar y aparecen dolores que uno dice, uy, ¿por qué salen? Trato de pensar en mi sueño, en mi objetivo que tengo para estos Juegos Olímpicos y por lo que estoy entrenando, cuál es mi objetivo para poder lograr eso y nuncaarme por vencida. Estoy entrenando muy duro, he estado en varias concentraciones, he estado ahorita, llevo en Bogotá desde Semana Santa. Son cosas que, por decirlo, son sacrificios que uno hace porque me tocó también para no parar la universidad, sino tenía cinco materias, cancelar y dejar solamente una, mandar trabajos y fuera de eso tengo que entrenar doble jornada. Entonces son muchas cosas las que hay que hacer para poder uno llegar bien a una competencia. Mi objetivo es estar entre las diez primeras y representar de una muy buena manera a mi país. ¿Qué es lo que se utiliza? Utilizo mucho lo que son celulares, tables, reloj, obviamente, que tienen GPS. También los de local, horno, microondas, nevera, televisor. El rival más fuerte siempre es uno mismo, es vencer ese miedo, es vencer ese límite que uno mismo se pone. Ese es el rival más fuerte de uno. Mi objetivo es lo deportivo, pues ahorita es Jefferson Pérez, Luis López que va para su cuarta Olimpiada. Como 49 o más, mi mamá es la que me los cuenta a veces. Me gustó todas las redes sociales. Me gustaba mucho Facebook, Twitter, Instagram. Me gustaba ver muchos videos de mis competencias, de marcha atlética, ver videos de música, cuando salen mis entrevistas. Pues nerd no, pero pues respondo por lo que hay que hacer. Me va muy bien todas las de deporte. En las de ciencias también. En las que casi no me va así muy bien, son las de todo lo que tiene que ver con números. Colecciono todos mis números. Tengo mis zapatillas con las que quedé campeona mundial en el 2012, con las que participé en Juegos Olímpicos del 2012. También guardo todos los números y obviamente todos mis medallas. Los frijoles que hace mi mamá. Sale pues mi biografía como deportista, sale mi título que tuve en el 2012 campeona del mundo. Sale otras cosas más sobre mi carrera deportiva. Mi sueño más grande es ser campeona olímpica y mundial, mayores, porque juvenil ya lo sé. Entonces ese es mi sueño más grande como deportista. Mi sueño más grande es ser campeona. Mi sueño más grande es ser campeona.